Él que es tan celoso de exigir que no se metan con la soberanía venezuela, que el sagrado principio de la autodeterminación, ¿por qué le está dando órdenes a Obama? ¿Obama qué, es un recadero del señor Chávez? Bueno, y el señor Chávez anuncia que en cualquier momento Zelaya se aparece en Honduras, que salta detrás de una mata, de un arbusto, de un cactus, que en ese Zelaya va a ser una aparición sorpresiva en Honduras. Está resuelto a entrar, no sé por dónde, si por agua, si por aire, si por tierra, pero Zelaya va a entrar a Honduras. Sería interesante que entrara por agua y por aire, a la vez. Eso sería interesante, porque podrían aprovechar un aguacero, que es agua, no, un tremendo diluvio, una lluvia inclemente, y ahí en ese momento lo arroja en un paracaídas. Entonces entra por aire y por agua, a la vez, y eso puede desconcertar a las tropas de Honduras. Chávez dice que el señor Micheletti, a quien él llama en tono condescendiente, despreciativo, como gorileti, ignorando a Chávez que en realidad todos los homínidos, los homo erectus, todos nosotros, los individuos, les debemos algo a los gorilas y a los chimpancés, y a los primates, algo les debemos. Si nos vamos bien, bien, bien atrás, todos venimos de algún gorila o algún chimpancé, y Chávez no se tiene que ir tan atrás. Pero bueno, Chávez, en fin, se permite tratar de gorileti a su colega, porque en realidad yo creo que son bastante parecidos, el señor Micheletti, y dice que él está fuera, que está fuera de la historia. Lo que tiene que hacer gorileti es aceptar que no van a poder cambiar el rumbo de la historia, que están offside, out, están fuera de tiempo, fuera de lugar. Es gracioso ver a Chávez llamando al señor Micheletti gorileti, ¿no? Como si Chávez fuese, no sé, una jirafa, o un león, o una pantera, o un animal elegante, grácil, distinguido. Bueno, si el señor Micheletti le parece a él un gorila, ¿qué sería entonces Chávez, no? Chávez sería un orangután, pero ciertamente pertenece a esa familia de los simios, de los primates, ¿no? O un chimpancé, que hay dos ramas de los chimpancés, los bonobos, y los otros, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llaman. En cualquier caso, yo creo que si Chávez explora en su árbol genealógico, seguramente una una tátara, tátara, tátara abuela suya era una gorila que también es tátara abuela de Micheletti. Y así es que, que tenga un poco más de respeto por la familia, ¿no? Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, ayer enaló presidente en su habitual e insufrible programa, Hugo Chávez siguió criticando a Obama. Obama ha criticado el golpe de Estado en Honduras. Hillary Clinton ha recibido a Mel Zelaya. Esto no le basta a Chávez. Entonces, Chávez ya el viernes había criticado a Obama, a Oscar Arias, y ayer, enfurecido, dijo que Obama tiene que retirar las tropas norteamericanas en Honduras de la base militar de Palmerola. Pero bueno, esa base militar no la han abierto después del golpe, ni la han abierto cuando comenzó el gobierno de Zelaya. Esa base militar está ahí hace mucho tiempo y no, no hay una relación causa-efecto entre esa base militar y el golpe. Pero bueno, Chávez le da órdenes a Obama. Al imperio yanqui lo hago responsable. porque si el imperio yanqui y si el gobierno de Estados Unidos de verdad no va a apoyar al golpe, ya hubiera retirado todas sus fuerzas militares de la base de Palmerola. ya hágalo Obama y con eso estará demostrando que usted no está apoyando ese golpe, sino usted está apoyando el golpe, presidente Obama. ¿Eh? Demuéstrelo, deje el guabineo. Deje el guabineo. Yo no soy venezolano, pero mis amigos venezolanos, Eleazar Plana, ese editor del programa, me cuentan que guabineo es como deje de tomarnos el pelo, deje de embromarnos, deje de jugar con nosotros, de hacernos el tonto. Pero bueno, yo creo que el señor Chávez no comprende que Obama no está en el gobierno de Estados Unidos para obedecer sus órdenes o para acatar sus úcases o para someterse a sus ultimátums. No, no, no. Si Estados Unidos tiene una base militar en Honduras, eso es porque responde a ciertos intereses estratégicos. ¿Y por qué el señor Obama tiene que retirar, replegar sus tropas? Porque Chávez se lo ordena, porque sí. Pero bueno, el señor Chávez tendría que ubicarse un poquito, ¿no? Y luego sigue insultando a Micheletti, a quien llama Goriletti. No olvidemos que nada de esto hubiera pasado en Honduras si no fuera por la constante intromisión de Chávez en países ajenos al suyo. Chávez se metió en Honduras, convenció a Zelaya de cambiar la constitución, Zelaya fue lo bastante torpe como para hacerle caso y las cosas terminaron como terminaron. La mañana, en madrugada, el gobierno de Honduras detuvo y hago responsable a Goriletti y a sus gorilitas que serán barridos hoy, mañana o pasado mañana, eso no importa cuando sea, pero serán barridos por el basural de la historia, Goriletti y sus gorilas. Es difícil que un basural barra, ¿no? Generalmente quien barre es un basurero. El basurero barre y arroja la basura al basural, pero Chávez dice que el señor Micheleti va a ser barrido por el basural. Bueno, está claro que el señor Chávez barre el castellano, ¿no? Es un barrendero del buen idioma y seguramente habló con el barrendero del departamento de Estado que se hizo pasar por Top Shannon, eso es semi-corazonada y luego Chávez dice que él tiene más valor testicular que Micheleti. Lo dice de otra manera, dice que tiene más bichitas, entendiéndose por bichitas, bueno, en fin, los guindones que llevan los varones, ¿no? Estaban poniendo mensajes por todos lados mandándole papeles a los militares de aquí y que aquí no había militares con... ¿eh? Bichitas... Necesitas bichitas aquellas para atropellar a unos periodistas desarmados. A enfrentar el imperio como aquí estamos enfrentando el imperio yanqui. ¿eh? Sí, sí. Mucho... ... ... para mandar a sus turbas de exaltados y vándalos a las oficinas del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que fue elegido por el pueblo en noviembre del año pasado y a quien matonescamente han desalojado de la alcaldía y le han recortado al 93% su presupuesto y lo han convertido en un alcalde fantasmagórico y han nombrado a otro señor alcalde de la ciudad. O sea que esa es la... bueno y sigue hablando en este lenguaje Procasi Procasi Cuartelario. Ah, es muy fácil a dispararle a un pueblo desarmado. ¡Ja, ja, chico! ¿Eh? Ya se ve que este señor es el hombre que tiene la... ... ... ... ... ... de la región ¿no? Tremendo pa... ... ... bueno y entonces el señor don... ... ... el señor de las grandes con bolas de billar el amigo en un acto de contrición o de devoción cristiana se recoge y reza. Hay que ver el histrionismo con el que reza. ¡Ay, ay, 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 ay! Dios mío querido Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros a tu reino hágase el señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Ay! ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Pero por qué no le dan un programa cómico en Televisa o en Univisión? Este es un comediante es un bufón es un payaso incomprendido ¿no? De pronto está diciendo yo tengo de todo Venezuela y de pronto parece el monaguillo del padre Alberto y uno dice ¿pero qué le pasa? ¿Por qué hay tantos Chávez habitando en Chávez? Es un caso de múltiple esquizofrenia de una cohabitación de personalidades infinitas bueno, por lo menos Chávez sabe rezar al Padre Nuestro su títere su marioneta también se la haya no acierta es un pan de cada día perdónanos nuestros pecados nosotros perdonamos a los pecadores ya los doy ya los doy ya los doy ya las de su voluntad es una tierra porque tal vez se hizo su voluntad tal vez el general Romeo interpretó la voluntad de Dios tal vez ¿no? o tal vez no o tal vez simplemente Dios no tiene tiempo de ocuparse de la crisis de Honduras está demasiado atareado con otras urgencias ¿no? y se ocupa de delegar esa función en Oscar Arias Oscar Arias en esto ha resultado el mejor aliado de Micheletti